Flick quiere a Kimmich en el FC Barcelona, el gran fichaje gratis que preparan los culés. El equipo blaugrana está buscando soluciones para el lateral derecho, con Kunde fuera de posición y Héctor Ford como suplente. Hansi Flick quiere renovar la plantilla, y en este contexto el gran objetivo para el próximo verano es Joshua Kimmich. El mediocampista alemán, bolivalente y a coste cero podría ser el fichaje estrella del equipo blaugrana. Las negociaciones podrían comenzar en invierno, y Hansi Flick tendrá un papel muy pero muy importante en la llegada del futbolista alemán, quien estaría encantado de llegar con este estratega. ¿Te gustaría que Kimmich llegue? Tras la derrota 0x2 de Bélgica ante Francia en la UEFA Nations League, Kevin De Bruyne mostró su descontento con el equipo. El mediocampista del Manchester City criticó la falta de esfuerzo y cohesión, diciendo que el nivel actual no es suficiente, no puedo tolerar la forma en la que jugamos esta noche, fue inaceptable, afirmó el futbolista belga. Sus duras declaraciones han levantado especulaciones sobre su posible retirada de la selección. De Bruyne con 107 partidos internacionales, 30 goles y 49 asistencias, además medalla de bronce en el Mundial 2018, podría estar considerando su futuro con el equipo nacional y retirarse de la selección de Bélgica. El equipo de Real Madrid ha renovado el contrato de Andri Lunin por 4 temporadas más, hasta junio de 2028. El acuerdo, que será oficial esta semana, resuelve las dudas sobre el futuro del portero ucraniano, quien había expresado inquietudes sobre su rol en el equipo. A pesar de que Lunin no ha tenido minutos en la presente temporada, el club ha decidido apostar por él, dejando atrás la posibilidad de fichar a otro guardameta, mientras asume su nuevo contrato. El equipo de Fútbol Club Barcelona ha explicado por qué no incorporó a Nico Williams en este verano. Deco, director deportivo del club, indicó que el equipo ya cuenta con varios delanteros de calidad, como lo son Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati y Lamin Jamal, además de Fermín López y la llegada de Dani Olmo, quien aportará estabilidad en el ataque. Deco aclaró que para fichar a Nico Williams el nivel requerido debía ser muy alto y que las prioridades del mercado estaban en otras posiciones. Aunque el interés se pausó, el Barça sigue valorando el potencial de Williams y podría considerar su fichaje en el futuro, si continúa destacando en Europa. El equipo de Real Madrid inicia las negociaciones más ilusionantes para 2025, un 2x1 en la Bundesliga. El Real Madrid ha comenzado a planificar el mercado de verano de 2025 con dos grandes objetivos desde la liga alemana. El club busca fichar a Florian Wirtz, joven estrella del Bayern Leverkusen, y a Xavi Alonso, actual entrenador del equipo alemán y exjugador del Real Madrid. Wirtz con 21 años y contrato hasta 2027 podría llegar por más de 100 millones de euros, mientras que Alonso se perfila como sustituto de Carletto Ancelotti una vez termine su contrato en 2026. Ambos refuerzos podrían transformar al equipo blanco en los próximos años, jugando el éxito de la temporada pasada y el fichaje de Kylian Mbappé. ¡Gracias! ¡Gracias!